Bienvenidos al canal y estamos aquí de vuelta en Battlefront 2 y después de mucho tiempo volvemos en 2024 a ver qué tal se nos da la partida la verdad es que seguramente vaya a estar muy espeso pero bueno que me ha dejado, ostia Epa Jejeje a la vuelta y estamos en el modo supremacia porque es un modo que yo no llegue a subir al canal venga ya epa no yo que mala suerte ahora vais a conocer la destroza almas, la destroza masaca de todo si no me mata a gribus pero claro, me aparezco ahí tío, me maten a gribus, por favor droideca no me lo creo justo se ha puesto el escudo al rata otra vez tío, hablo del gribus es que una vez me encontré una tct flotando en tatooine y estaba disparando desde arriba si le tiro esto no hace nada le he dejado nada tío, lo del gribus es... pues llevaré como varios años sin tocar el juego hay mucha gente jugando yo pensaba que la gente se había olvidado porque hay que decir que ahora mismo Star Wars toma su muerto que... y da pena y da pena la verdad es que a esta gente que niveles tendrán nivel 645 nivel 700 que tengo yo 209 o sea, estos han pegado la padreada pero vamos venga ya tío ostia esta partida de calentamiento tío tío ¿por qué me estoy cegando todo el rato? que no ve nada a por el Kondo Dooku muerto y se va y me como esa granada porque sí y este me lo... si puedo me lo zampo ahí está nada, para tu casa y tú fuera lo tengo que atar ¿verdad? pero a ver tengo un compañero aquí que he retrasado confirmamos he retrasado cuando estamos en esta zona sí que son todos jugadores cuando estamos en el mapa grande es todo es que mirar eso se me dispara, que me dispara es que mirar uuuh chiquitita por favor hay que ir a por ese droide acá por favor eh que tengo los vanos ostia me acabo de enterar ojo no me acordaba de que con los mismos podia ver a través de las paredes desde cuando mira que juega bueno también es que es verdad que los binaculares tampoco me los ponía mucho la verdad pues no lo han vuelto a conseguir eh ojo que me da tiempo a remontar esta partida infinita otra guerra aparezco con el héroe eh que me he quedado bugueo what me voy a quedar ahí en la caja macho el que tomo la idea de que en una partida haya muchos héroes no eso para mi fue un error debería haber uno por mapa o sea digo uno de cada equipo por mapa ah que lo tengo detrás no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Mata, tío! Lo vuelvo a pillar La partida infinita, Max Bueno, si nos damos, estaría guay ¡No! ¡Me caigo! ¡Vamos! ¡Vamos! Yo voy contigo Que viene A por él Bueno, bueno, que pesadito el del fondito A ver Otra vez Nada, nada, esta partida no la subo Es que no sé cuánto llevamos ya de Casi una hora Me quería hacer la misma Nos hemos agachado ahí Esta gente ha comido desayunado En este juego, macho Scarif Ojo, cuidado Ah Vaya Dos contra cuatro Uno contra cuatro Contra tres Abuelo contra nieto Tres contra uno Ojo Aquí llega Jesucristo Vuelo, revivo Resucito a gente Convierto del agua en vino Hay una aquí tío Pero es que mira esto O sea Fantástico gameplay El tío este Increíble, eh Mirad el gameplay, eh Miradlo, eh Guau 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 este tío, eh Guau 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 Gracias.